El desempeño de Paredes en la cartera educativa fue descrita por representantes de distintos sectores, por lo que algunos solicitan su remoción en el cargo. Por incumplimiento, por incapacidad, por falta de dominio, por negligencia. Está demostrado que el ministro de Educación no puede con este programa, no puede con sus funciones. Cualquier funcionario público, y esta es una fecha adecuada y propicia, la del 27 de febrero, que no haya cumplido con su rol, que no haya cumplido con su papel, debe ser evaluado y el Poder Ejecutivo debe tomar las medidas que entienda del lugar. Miembros de la sociedad civil cuestionan la falta de información sobre el último caso de intoxicación con el desayuno escolar registrado en Jaina la semana pasada. Yo no entiendo el por qué no se puede aclarar qué es lo que está pasando. Si es desde la planta productora, si es la distribución, o ya definitivamente es la forma donde se almacenan en las escuelas, donde no hay luz, donde hay mucho calor. Me parece como si se haya instalado en el entorno del negocio una mafia. Si hay gente que tiene que ir a la justicia por esto, pues que vaya. No importa el grado, no importa quien sea. Varias iniciativas del Ministerio de Educación continúan en tela de juicio. Está el tema de los textos integrados, eso no se discutió con nadie en este país. Y una inversión de cientos de millones de pesos. El tema del seguro médico para los maestros, eso ha sido un desastre. En tanto que el PRD pide el restablecimiento del desayuno escolar y recomienda fórmulas para solucionar el problema. Debe una entidad de fuera, sea comedores económicos, sea plan social de la presidencia, responsabilizarse del desayuno escolar. Representantes de la sociedad civil califican como sospechoso que en la administración de paredes se registren con mayor frecuencia los casos de intoxicaciones con el desayuno escolar. Los consultados exigen el esclarecimiento de estos casos. Paul Pimentel Blanco, Noticias S&N.